La Policía Nacional informó de la detención de 13 personas en el departamento, señalados de cometer delitos de alta peligrosidad. Entre los detenidos está Edi Miguel Varela Mendoza por el delito de robo con violencia con arma en mano. El hecho quedó registrado en las redes sociales. Resultado en el enfrentamiento a la delincuencia, el departamento chinandés en su municipio, del martes 13 al lunes 19 de junio del año 2023. La Policía Nacional capturó a 13 delincuentes por los delitos de peligrosidad. Ocho por robo con intimidación, tres por robo con fuerza, dos abastecedores de droga. Evidencia ocupada, 10 gramos de cocaína, un arma de fuego. En el municipio de Chinandega por robo con intimidación se capturó a Edi Miguel Varela Mendoza. Se un teléfono celular, 6.500 Córdoba y 400 dólares estadounidenses. Presos por el delito de robo con intimidación en Chinandega. Tenemos a Nelson Josué Carrasco Leitón, Fernando José Martínez Juárez, Reinaldo Alexander Álvarez Acuña, alias El Burro, Eric Daniel Ochoa Cáceres. Tres presos por delito de robo con intimidación en los municipios de Cinco Pino, Ariel Antonio López Domínguez, en el Viejo, Morris Mauricio Jackson González, Chichigalpa, Roger Alexander Amador Mendoza. Presos por delito de robo con fuerza en el municipio de Corinto. Wilmer Joel Rivas Mayorga, alias Chilín, a quien se le ocupó un tanque de gas, una cafetera y un termo. Presos por robo con fuerza en el municipio de Chichigalpa, a Gustavo Antonio Celaya Martínez. En Pozoltega tenemos a Francisco Javier Puerto López. Dos presos por delito de abastecadores de droga. Tenemos a Brandon José Canales Cano, Ismael Méndez Moncada. Drogas ocupadas 10 gramos de cocaína, dinero de la venta de drogas. Los delincuentes y la evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Para Noticias Nueve les informó Imara Flores.